Buen día, muchas gracias por la presencia. Hemos convocado hoy esta conferencia porque el próximo 1 y 2 de abril estaremos haciendo la conmemoración de lo que fue la gesta de Malvinas, por lo tanto tenemos la presencia de excombatientes que irán a montar una carpa donde se realizará toda una vigilia de la que ellos ya nos van a explicar. Y también tenemos la directora y vice-directora de la Escuela 853 que son, conjuntamente con esta Secretaría, los encargados de realizar el acto del 2 de abril en Plaza Meca. Bueno, acerca de lo que va a aparecer el 1 de abril, ¿qué es lo que nos puede contar? Bueno, sí, el 1 de abril nosotros hacemos la vigilia, como todos los años, en todos lados. Hay muchos que quizás sepan lo que es la vigilia, otros no. La vigilia es del momento que se hace el desembarco hasta las 2 de la mañana, hasta cuando se empieza a entrar la conversación con el gobernador de la Isla de Malvinas. Esas horas, ese espacio es lo que se hace la vigilia. Entonces nosotros vamos a hacer, a partir del día primero, para la gente vamos a hacer una exposición que va a salir a partir de la 16.30 en adelante, para que toda la gente que esté en la plaza, que disfruta esa plaza, puedan ver distintos materiales que se han usado en unidades, que han estado en Malvinas o en proximidades de Malvinas. todas esas cosas que para que ellos vean cómo son los trajes, cómo armamento, cosas, equipos que se utilizan, que han utilizado los soldados. Toda una exposición hasta las 20 horas más o menos. Después ahí vamos a empezar a hacer con audiovisuales, van a empezar, va a haber unos cortometrajes ahí de temas Malvinas, de lo cual después va a haber unos conjuntos de música donde van a tocar temas de Malvinas, van a tocar temas folclóricos, hacer, y de paso entre lo que va a ser la música de estos chicos que van a estar tocando. Y ahí vamos a tener una charla con la gente que quiera participar, con los veteranos, una charla ahí. Y este, bueno, durante, hasta las 12 de la noche, que es donde nosotros se canta el himno nacional y la marcha de Malvinas. ¿No es cierto? Entonces toda la gente que esté, que invitamos a todos a participar en San Javier, en este evento, que es la tercer carpa que se organiza en San Javier, que ellos lo han organizado en otro momento. Bueno, y hoy estamos, nos hemos vuelto a juntar de vuelta para reiniciar esta tarea. ¿Esta actividad es hasta la media noche? Hasta la media noche, hasta la una de la mañana más o menos se entiende. Pero a las 12 de la noche se canta el himno y la marcha de Malvinas. ¿Oba quedando más sobre esto, sobre la actividad del primero? ¿A lo más que quieran destacar? No, no. ¿O pasamos a la actividad del otro? No, no, creo que ya le fue bastante claro, o sea, lo distinto a las primeras dos carpas, que fue una experiencia maravillosa, ¿no es cierto?, confiada en Fito y en mi hermano, que nos acompañaba por teléfono dándonos las orientaciones y los excombatientes de San Javier. Lo que me gustaría hacer es que creemos que estamos un poquito más organizados. Cada vez que uno va tomando experiencia, va participando de otros lugares, va tratando de enriquecer, va buscando otra estrategia, va generando o utilizando otras herramientas para que salga de la mejor manera. Sí, lo que me gustaría es invitar a los sanjagerinos que aprovechen que nosotros tenemos la historia viviente, los tenemos las excombatientes, que nos pueden contar, podemos recabar más historia de su vivencia, porque cada uno tiene su propia vivencia, ¿no? Por más que hayan estado en el mismo buque, en el mismo cuadro, en el mismo lugar, pero las experiencias son distintas, las vivencias son distintas y es hermoso. Y la idea es también de acá que surja un libro con las historias de esta carpa, va a salir, si Dios quiere, alguien que nos ayude a escribir un libro con la historia de los excombatientes sanjagerinos. Así que, de mi parte, invitarlos, yo soy nada más que una colaboradora, soy hermana de un excombatiente, prima política de un desaparecido, en combate, ¿no es cierto?, a Adolfo Meca, pero soy una colaboradora y tomé la causa de Malvinas hace muchos años, no ahora, y la verdad que me parece que, como dijo la Secretaría de Cultura, es una gesta en la cual nos promueve a todos, porque los que tuvimos familiares lo vivimos intensamente y cada familiar también tiene su historia personal de cómo lo vivió. Nosotros, en nuestro caso particular, teníamos una madre que era fuerte, era un roble, pero las hijas no salieron roble, así que la madre sostenía a las hermanas del excombatiente. Por eso, los invito a todos los sanjagerinos, el esfuerzo es mucho, agradecerles a las instituciones, que ellos después dirán quiénes son los que han colaborado, que realmente han hecho eco a esta solicitud y a este acompañamiento. Así que, muchas gracias. Bueno, desde la institución, desde la Escuela Primaria 853, tenemos a cargo lo que es la organización del acto específicamente protocolar, que, en forma conjunta con la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de San Javier, hemos determinado para el día 2 de abril, para justamente homenajear a los veteranos y caídos en la Guerra de Malvinas. Va a ser el día 2 de abril, en la Plaza Adolfo Meca. Ahora, para recepción de autoridades, se realizará a las 9 horas, 9.30, iniciamos el acto específicamente protocolar, donde tendrán intervención los veteranos de guerra, bueno, y se hará la entrada de bandera de ceremonia, se entonarán las estrofas del himno nacional, y hay desde la institución también un simple homenaje a los veteranos y caídos en la Guerra de Malvinas. Y cuando nosotros nos referimos a esta fecha, no podemos dejar de hacer alusión a que Malvinas no es un hecho suelto en la historia de los argentinos, sino que está encuadrado justamente en un contexto histórico y en una dictadura militar que fue lo más lamentable para todos los argentinos, porque no nos olvidemos que ya pasó también el 24 de marzo, el Día de la Memoria, y que Malvinas se encuadra justamente en ese contexto histórico y en esa dictadura militar, que el hecho de Malvinas fue justamente lo que marcó un antes y un después para los argentinos, porque fue la derrota de esa dictadura militar, si bien nosotros lo tomamos como la derrota a los argentinos en la causa Malvinas, también tenemos que considerar que fue para esa dictadura militar el hecho que marcó que tuvieran que entregar nuevamente a un pueblo argentino que reclamaba por la democracia. Porque tal vez por ahí lo tomamos como diría Felipe Piña un cuento tipo Villiquen. Malvinas es mucho más que eso. Y tenemos que reivindicar esta situación y empezar a analizar seriamente los hechos ocurridos y no olvidarnos de todo lo que nos pasó. No dejar que la memoria se silencie y no dejar que estas situaciones como Malvinas también sean olvidadas. Y que aquellos que son nuestros héroes de Malvinas sean realmente reconocidos y que sus historias se conozcan. Simplemente, como ya dijo la Secretaría de Cultura y Olga y el señor que está presente hoy, que invitar a todos los sanjavierinos a participar de este acto, a homenajear a nuestros veteranos y caídos en Malvinas y empezar a reflexionar y a tener en cuenta todo lo que nos sucedió. Bueno, esta historia es muy reciente, no la podemos perder. Hay veteranos que necesitan hablar y contarnos lo que ha sucedido en ese hecho lamentable. Bueno, y simplemente aclarar que ante malas situaciones climáticas el acto no se suspende. Se va a realizar en el Salón de Actos de nuestra institución. Simplemente pedimos a las instituciones invitadas a asistir con la bandera de ceremonias, ya no delegaciones por el espacio reducido. Y bueno, reiterar la invitación a todos para el día 2 de abril. Muchas gracias. Bueno, para que quede algo que no lo mencioné en principio porque pensé que era algo más para los chicos que el día 2 de abril, después del acto, va a haber un chocolate que vamos a hacer para los chicos y se van a repartir facturas para todos los chicos que estén. Y también tenemos algo previsto para el primero a la tarde que lo estamos organizando todavía otras cositas que para la gente que vaya, concurra, se van a encontrar con esas cosas. ¿Para los chicos? Sí, para los chicos, se va a hacer un castillo inflable, también para que tengan, para que jueguen, todo el día primero, el castillo va a estar el día primero a la tarde. Si le tiene que decir, disculpe, si le tiene que decir algo a los chicos que seguramente van a estar escuchando o mirando desde la televisión, ¿qué le diría y el porqué de que estén en ese día también ahí? Bueno, yo le diría a los chicos que deben concurrir porque en la carpa a la noche cuando se hagan los cortometrajes va a haber muchas explicaciones sobre el tema Malvina en esos cortometrajes y también cuando hablen los excombatientes van a tener muchas cosas que le van a servir para la escuela porque quizás los directivos le van a dar trabajo sobre ese tema y ahí pueden encontrar muchas respuestas con respeto a lo que es Malvina. Bueno, no solo que concurran por los juegos, sino que por las otras cosas que son mucho más importantes que es el tema Malvina, que es un pedazo de patria que donde mucha gente, que hoy los veteranos, que se estuvieron jugando por recuperar ese pedazo de patria, que es algo que no debemos dejar nunca de luchar. Hoy en día estamos nosotros luchando, pero el día de mañana ellos tienen que enriquecerse hoy porque el día de mañana van a ser ellos los que tienen que seguir la lucha cuando nosotros no estemos más luchando. Los que van a alzar la bandera de Malvina van a ser ellos. Entonces ellos tienen que aprovechar y tener reconocimiento, el conocimiento de toda la vivencia que hay en este momento que estamos nosotros presentes. ¡Gracias!